Primeramente, dos gracias a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y al Comité de la Feria. A todo el público que le ha apoyado, tiene bastante público, le cuento, mire, escuche, escuche. Buenas, 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 buenas. Al personal de Villavisión, Canal 10, y a todo el pueblo de Villanueva, por haberme dado la oportunidad de participar. ¿Cómo se siente usted que el público lo haya elegido como el mariscal de esta feria a lo largo de los años? Diferentes personalidades de familias muy reconocidas de este municipio, han desfilado y han estado en ese escenario, recibiendo esta banda que la acredita como el mariscal de la feria. En este año le toca a usted. Pues me siento muy orgulloso, porque nunca había participado, pero ahora que siento que mi pueblo me ha apoyado, me siento feliz. Vamos a darle el honor a Giselle, que imponga esta banda. ¡Gracias! Ahora, Geraldina le va a entregar el trofeo como lo acredita como mariscal de Villanueva Cortés. Tiene público al igual que Villavisión. ¿Cómo se siente? Ya tiene la banda, ya tiene ese trofeo, hay una promesa que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque él no me dijo lo que iba a hacer. Él quería otra cosa, pero yo no puedo hacerlo. ¿Ya que usted no? No se puede. No se puede. No, 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 no. ¿Y qué le acompaña en esta noche tan especial para usted? Mi esposa. Mi esposa siempre la acompaña, ¿verdad? ¿Y por qué no la llama aquí? Un momento romántico, bonito. La gente todavía cree en el amor. ¿Cuántos años de matrimonio tiene usted? Tenemos, ahorita tenemos dos meses, pero más que tres años. Siempre con ese sentido del humor. No se equivocó el comité de feria. Vamos a coronar lo que es la reina madre de la maquila. Y esperemos que los apoyen por el otro año. Coronado de la reina para que continúe esta historia. Bueno, pues, muchísimas gracias. Tengo un aplauso al representante del comité de festejo, Rafael Gómez, una noche especial. Claro, en estos momentos, los señores encargados del comité de feria imponen la banda a la señorita de la reina de la maquila fiesta Villanueva, municipio que endulza a Honduras 2014. También nuestra compañera Giselle, en este momento, le pone la corona que la acredita como la reina de esas empresas que han venido a dar trabajo a nuestro país Honduras, la maquila. Así que bienvenida, señorita. Un espectáculo total con Silver Star y con el doce aniversario de Canal 10, Villavisión. Bueno, muchas gracias, verdad. Es un orgullo para mí estar aquí en Villanueva, en el Gran Carnaval. Gracias. Y estoy representando, me siento muy orgullosa que estoy representando, soy la reina de la maquila de HBI. Soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa, muy contenta. Yo sé que mis padres no están conmigo, pero yo sé que ellos en este momento están muy contentos conmigo, muy... Y le doy gracias a ellos, verdad, porque esta oportunidad me ha dado de participar, de ser la reina de la maquila. Muchas gracias a todo el público, a todo Villanueva. Los espero también para que los sigan apoyando, verdad. Me siento muy contenta porque fui la reina de la maquila 100%. Muchas gracias a todo el público. Bueno, la palabra de la soberana de la maquila 2014. Gracias. Gracias.